¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses más! ¿No estás emocionada? Oh, bueno, es que podría estarlo. Es que no sé, no lo había pensado. ¡Oye, debes estar emocionada! Oh, pues supongo que tal vez sí estoy un poco emocionada. ¡Eso pensé! Sí, y... ¿por qué estoy emocionada? ¡Porque el nuevo libro de Derindú saldrá en solo cuatro meses! ¡Es así de emocionante! Ahora, qué impresionante e increíble aventura crees que tendrá Derindú en su próximo libro, ¿eh? Al fin logrará descubrir la fortaleza de Talocan. Solo para tener que enfrentar su terrible e impenetrable defensa de arqueros. Y si lo hace, su destreza, ingenio y valor podrán salvar el día. Oh, su siguiente aventura la llevará cara a cara con el mismísimo, el enorme y horrible Aguizote. Se acobardará, saldrá Galocando, o se lanzará a él en picada, sabiendo bien que a pesar de todo, el mayor desafío que ha enfrentado no podrá ser rival para... ¡Cuidado! Oh, no estoy segura de que resista cuatro meses más. My Little Pony 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 Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras y diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor porque es más Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad La Little Pony, la magia de la amistad Tres meses y veintiséis días Tres meses y veintiséis días Tres meses y veintiséis días Hola Twilight Estás emocionada, Pocky Un poco de ayuda Qué bueno que llegaste al fin ¿Qué están haciendo todas aquí? Tenemos una fiesta de celebración ¿Y qué se celebra este día? El día de fiesta nacional al azar Yo tampoco lo sabía Pero el ponche es delicioso Puedo decir que el ingrediente secreto es... ¡Secreto! ¿Por qué ninguna de ustedes me invitó? Yo fui a invitarte personalmente Pero al parecer estabas demasiado ocupada Leyendo el último libro de Der Indú por doceava vez Sí, pero en tres meses y veintiséis días Voy a poder leer el siguiente Ay, ¿no te enteraste? El lanzamiento del próximo libro se postergó dos meses más ¿Dos meses más? ¡Ya he esperado demasiado! ¡No resistiré dos meses más! ¡No lo lograré! Sí, eso sí me consta ¿Dieron alguna razón? La editorial solo dijo que Aka Jerling terminará el libro en dos meses más ¿Cupcakes? ¿Cómo es que tú pudiste enterarte de eso antes que yo? ¡Soy la mayor admiradora! Yo la admiro tanto como tú De hecho, yo fui la que te hizo saber de esos libros, ¿recuerdas? Es cierto Aka Jerling debe ser mi autora favorita Sé todo sobre ella Donde creció Donde estudió literatura Donde escribió su primer libro de Der Indú ¿Dónde vive? Ah, no Aunque podría averiguarlo de alguna forma ¿Por qué? ¿No lo entiendes? El nuevo libro obviamente se retrasó porque necesita ayuda por las tonterías cotidianas Que la distraen de pasar cada segundo de su vida escribiendo Para que yo Digo, admiradoras como yo Podamos leer el próximo libro pronto ¡Piénsenlo, chicas! Podemos ayudarle a lavar, comprar comida, cocinar, lo que sea Dime, ¿quién no agradecería eso? Mmm, no lo sé Lo que tal vez quiere en realidad es que respeten su privacidad Se puede negar simplemente Ah, supongo que tienes razón Por supuesto que sí Bien, ¿qué tal si busca su dirección? ¿Ahora lo ven? ¿Por qué viviría en esta remota parte de ecuestria Si no es para evitar que todos invadan su privacidad? Hay que respetar ¡Creo que ya vi su casa! ¡Está súper cerca! ¡Por aquí! ¡Esperen! Ay, no ¿Qué pasó? Al parecer Alguien ya invadió su privacidad bastante ¡Vaya! Algún pony destruyó este lugar Mmm, tal vez ¡Oh! ¡Tal vez Aca Jerling es una terrible, increíble, holgarsana! Espero que Aca Jerling esté bien ¡Ay, no! ¿Qué tal si le pasó algo horrible? ¡Exacto! ¡Ya no habría más libros! Mmm, pero claro que ella me preocupa También, claro ¡Claro!